La idea de crear farmacias populares, tan difundida hace unos meses, ya alcanzó a otros sectores de la economía, como la creación de un supermercado popular, en donde se entreguen productos de uso básico a personas de la tercera edad a precio-costo. Esta propuesta está en pleno desarrollo para su pronta puesta en marcha en Tocopilla, en donde su alcalde, Fernando San Román, impulsa la idea, y justamente él, en conjunto con la Federación de Estudiantes de la UNAP y el Partido Progresista, plantearon la iniciativa a la comunidad. Al conversatorio estuvieron invitados también los alcaldes de Iquique y Alto Hospicio, Jorge Soria y Ramón Galleguillos, quienes no llegaron. Que ha causado revuelo a nivel nacional, porque es un golpe al mercado, presentar un proyecto de supermercado popular, proyecto que se está implementando, que está a punto de llevarse a cabo en Tocopilla. Por lo tanto, creíamos que urgía, que no es cierto, generar esa discusión aquí en Iquique, donde sean las personas quienes finalmente exijan que si es posible hacerlo en otra parte, porque en nuestra región no será posible. Nosotros apoyamos todo lo que sea el movimiento de las farmacias populares, los supermercados populares, las librerías populares, porque eso baja los costos. Los beneficiados en una primera etapa serán los adultos mayores y los productos serán los básicos. Nosotros como municipalidad no estamos autorizados a realizar actividades empresariales ni tener fines de lucro, por lo tanto esto es un tema social. Y lo que hacemos es entregar el producto al precio de costo, cubriendo el costo de lo que adquirimos y de los gastos de operaciones mínimos para entregarlo a los pobladores al precio que siempre va a ser mucho más bajo que en el supermercado. Un ejemplo de lo que podría variar el precio de un producto es un paquete de fideos, que en un supermercado común vale 700 pesos, en uno popular costaría solo 400. Yo creo que evidentemente que a las grandes cadenas de farmacias, en el caso de las farmacias populares y de supermercados, en el caso del supermercado popular, seguramente no les gusta esto, pero nosotros tenemos el deber de atender la necesidad de los pobladores. Tenemos adultos mayores que ganan pensiones miserables de 90 mil pesos, no les alcanza. Tenemos el deber de reaccionar, no podemos ser indiferentes ante eso. Si eso les molesta, no les gusta al supermercado, o si quieren impugnarnos, defenderemos con toda la fuerza y con el apoyo de todos los pobladores esta iniciativa. San Román busca entregar una alternativa para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Particularmente más allá del político, más allá de la persona, más allá de quien sea, por primera vez o pocas veces se está colocando el énfasis en las propuestas, en las propuestas concretas. O sea, ya no importa si el candidato es rubio, es moreno, es joven, no es joven, sino que a partir de lo que hizo el alcalde Jado de un partido, fue lo que se destaca es la propuesta concreta. Este primer supermercado popular funcionará en el hall de la Municipalidad Tocopillana y no tendrá el modelo típico con carritos y pasillos, sino que será tipo almacén, una idea que pronto otros municipios seguramente también implementarán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!